El diputado federal Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, legislador emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, rindió su primer informe de actividades legislativas y gestión social, en el que dio cuenta a los habitantes del Distrito Electoral Federal Nº 5, con cabecera en Tula de Allende, sobre los trabajos en la Cámara Federal y como coordinador de la bancada de los diputados de Hidalgo. Con la presencia del gobernador Omar Fayad Meneses, del presidente de su partido Alberto Meléndez Zapodaca, y ante más de 2.000 personas de los diferentes municipios que se dieron cita en el Auditorio del Cooperativismo en Ciudad Cooperativa Cruz Azul Hidalgo, el coordinador de los diputados hidalguense destacó la labor, no solo de él, sino también de sus compañeros legisladores, para que recorte presupuestal no afectara a los municipios. Reafirmo mi compromiso de seguir apoyando al presidente Enrique Peña Nieto y a mi gobernador, el licenciado Omar Fayad Meneses, y reiteró que seguirá trabajando con todo empeño para lograr los resultados que serán para la gente de su distrito. Así lo dijo el diputado federal por el Distrito 5, Fernando Moctezuma Péreda, al rendir su primer informe de labores legislativas. En un formato novedoso, Moctezuma Péreda destacó que en su conjunto la actual bancada priista ha sido altamente productiva, dijo acompañado del gobernador Omar Fayad Meneses, con quien lo une un especial vínculo al haber sido su coordinador de campaña. No solo hemos sido austeros, sino también productivos en este periodo, que se informa la fracción parlamentaria del PRI. En la Cámara de Diputados ha presentado 479 iniciativas y en el mismo periodo, la anterior legislatura, solo presentó 231 iniciativas, comparó el coordinador de la bancada de diputados federales por Hidalgo. El diputado federal por el Distrito 5 recordó que los diputados no manejamos recursos públicos, sin embargo, somos gestores y cumplimos. Fernando Moctezuma dijo que de esta manera, con trabajo y gestión, se lograron atraer recursos extraordinarios, principalmente para la ejecución de obras de beneficio social, pero todo esto se logra porque somos un gran equipo. Hoy los políticos debemos ser congruentes con la situación que prima en el país. La gente está cansada de derroches excesivos de los políticos, dijo ante diputados locales y federales, así como presidentes municipales de la región y cooperativistas que lo acompañaron.